en el bosque. Ha sido incluido en numerosas antologías, entre ellas Cuentos del Hambre al Paguara 2012. Mereció una residencia iberoamericana de escritor concedida por el Fonca de México en 2012. En 2015 se le otorgó el tercer premio centroamericano Carátula de Cuento Breve y se le brindó una residencia de escritor concedida por la MIR en Santo Nazaret, Francia. En 2021 fue nombrado como uno de los mejores nuevos autores de la lengua castellana según la revista británica Grant. Les voy a comentar, les voy a leer un pequeño fragmento sobre el país de las calles sin nombre para que más o menos tengamos un contexto sobre esta novela muy importante que si bien desde un momento puedo anunciar que se enmarca en las protestas de abril de 2018, pero también hay un personaje muy interesante que lo que hace es cómo experimenta este tipo de situaciones a un país que lo miraba lejano, pero que después se vuelve cercano para él. Aquí pues se lee, Tras un sinuoso viaje en carretera, Alice Miller llega a los almendros. No había pisado este pueblo desde muy pequeña cuando tuvo que salir huyendo a Estados Unidos de una guerra que ahora le parece casi inexistente. Si bien regresó para firmar algunos papeles relacionados con la casa que ha heredado de su abuela, volver para ella significa enfrentarse a la oscuridad de su infancia. Instalada en el único hotel del lugar, no pierde tiempo y se dirige a la propiedad. Pero mientras recorre el jardín, algo cruje bajo sus pies y de pronto todo es tinieblas. Sumida en la penumbra, reconoce como horror que ha caído en el mismo pozo donde unos despiadados arrojaron, 40 años atrás, el cadáver de su abuela. Bienvenido, José Adiak, nuevamente. Y esto es el comentario breve sobre la obra de José Adiak, El país de las calles sin nombre. José Adiak, si quieres lo podemos hacer comentado. Te voy diciendo algunas partes que me interesaron y ya vos me vas hablando sobre eso. Sí, me parece perfecto, Alison. Bueno, primero quiero agradecer a todos y a la Ibero por esta invitación. Para mí es un placer estar acá compartiendo. Y bueno, Alison, especialmente a vos que has trabajado en la organización de esto. Y bueno, esperemos que te recuperes pronto del virus. Así que qué lástima que no estás aquí en persona, pero al menos tenemos esta facilidad hoy en día. Así que cuando quieras podemos arrancar. Sí, podríamos empezar hablando sobre el personaje principal. Tenemos a Alice Miller, que es alguien que vive en Miami, nicaragüense de nacionalidad. Y después tenemos a Alicia García, que es el mismo personaje que se va transformando alrededor de toda la obra. Si nos puedes comentar un poco cómo fue el crecimiento de este personaje que hizo que la novela pudiera involucrarse dentro de las protestas. Sí, bueno, este personaje que es Alice o Alicia, depende en qué contexto y en qué momento de la novela se esté enfrentando el lector a ella, pues nació precisamente, si bien es un personaje ficticio, nace precisamente la realidad. Porque puede ser la historia de Alice o el personaje de Alice, existen miles, ¿no? Existen miles que en los años 80, durante la revolución sandinista, para escapar de la guerra, para escapar del servicio militar obligatorio que en los 16 años te obligaba a prestar servicio para la revolución, existió una migración enorme de nicaragüenses, tanto hacia Estados Unidos como hacia otros países, ¿no? Entonces la historia de Alice que se va cuando es una niña junto a su madre, escapando de los horrores de la guerra en los años 80 en Nicaragua, puede ser la historia de miles de personas, ¿no? De miles de personajes. Por lo tanto, si bien es ficticia, puede ser cualquiera también, ¿no? Mis propios hermanos mayores tuvieron que salir en los años 80 para evitar que estaban cerca de cumplir los 16 años, para evitar precisamente prestar el servicio militar y salvaguardar su vida, que es lo más importante, ¿no? Si bien el personaje se va transformando, ella regresa, nunca había regresado a Nicaragua hasta 35 años después. Ella se va cuando tiene 6 y regresa por primera vez, ya ha pasado el umbral de los 40 años, a un país que desconoce absolutamente, a un país que pronto la va a ir trastocando con respecto a su identidad, a la recuperación no solo de su memoria de nación, sino a su memoria individual que la va a ir transformando a lo largo de las páginas de la novela, va a ir encontrando de cierta forma como piezas de rompecabezas que no sabía que le hacían falta, ¿no? Para descubrir precisamente quién es de manera plena. Llega a Nicaragua con el mal tino y la mala suerte de que precisamente llega la semana que estallan las protestas de abril de 2018. Y eso precisamente detona en ella un montón de cosas que tienen que ver con el hecho de esta historia cíclica de la nación que no sale de este círculo de violencia. Ella dice salir escapando de esta sangre y regreso a un país que sigue derramando la misma sangre, ¿no? Para mí cuando se me ocurrió el personaje de Alicia, yo solo quería hablar solo del exilio durante la guerra de los 80 y quería hablar precisamente de cómo es ese desarraigo del origen y cómo es volver a él y redescubrir algunas cosas. Esa era la idea inicial de la novela, iba a trabajar nada más esos temas y era Alicia reencontrándose con su historia familiar. Sin embargo, durante, teniendo esta idea de esta novela, ocurre lo de 2018, ¿no? Ocurre, yo estaba viviendo en Nicaragua, tengo que salir a México en abril de 2018, bueno, yo en julio, a raíz de las protestas de abril de 2018, y entonces ya la novela de cierta forma se ve transformada por la realidad, porque el país que nosotros conocíamos antes de abril de 2018 se fragmentó, ya no era el mismo. Entonces, si yo iba a hablar de una mujer que regresaba a este país, ya no podía hablar de la mujer que regresaba al país que yo había conocido, sino al país que se estaba transformando dentro de una convulsión social. Por lo tanto, la novela fue transformada, trastocada por la realidad misma al momento de crearse, y por lo tanto, el eje central de la novela es precisamente, pues, Alicia, que es el personaje que engloba, pues, toda esta historia y el que utilizo como excusa, precisamente, para hablar, pues, de la nación y de la memoria de nación. Esto que comentas es muy importante, porque también parte de la obra y que puedo identificar en tu novela, es que este espacio nicaragüense en realidad se va transformando, no tan solo por las protestas, sino que a tu nivel descriptivo habla mucho sobre esta añoranza, esta vulnerabilidad, esta tristeza, estos ejemplos que pones, por ejemplo, cuando hablas de los barrancos, del volcán, cómo es la vista del volcán, cómo esa niebla que se evidencia de muchas maneras en todos los espacios que vas describiendo, en realidad hablan de un espacio que está totalmente desolador, y este espacio es el que evidencia Alice Miller en todo el contexto, en toda su permanencia en Nicaragua. Entonces, mi pregunta sería que cómo, qué te llevó a poder reconfigurar este espacio y a volverlo en una transformación desoladora, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que ahí tiene que ver un par de cosas, probablemente. Es el hecho que esta novela yo la escribo en 2020, la escribo durante la cuarentena, en la pandemia, y cuando ya llevaba dos años de no estar en Nicaragua, dos años de estar acá en México, precisamente la reconstrucción de ese paisaje me parecía algo que hacía todos los días como ejercicio propio de la vida, ¿no? Ni siquiera como un ejercicio literario, el hecho de recordar y rememorar los paisajes, el hecho de pensar que si bien el país había cambiado, estos paisajes son inamovibles, ¿no? La tierra va a estar ahí, los volcanes van a estar ahí, el mismo clima, los mismos lagos. Entonces es como esa contradicción de un país que ha cambiado, pero sigue vestido exactamente igual, ¿no? En su manera física, geográfica, climática. Entonces, de cierta forma, yo quería recuperar, hacer ese ejercicio de recuperación en la memoria de lo que quedaba, de lo que había sido el país que yo había conocido, que es precisamente las cosas que no se pueden mover, las cosas que están inamovibles, pues como las montañas y los volcanes. Y de cierta forma también jugar a través del paisaje, como una especie de homenaje también a la novela, al romanticismo, ¿no? Este hecho de que el ambiente de la historia, el ambiente paisajístico, refleja de cierta forma también el interior de los personajes, ¿no? El mundo y el paisaje interno de los personajes. Por eso siempre está en constante transformación el hecho de la niebla, ¿no? De hecho, la novela, ahora que mencionas como la niebla, como en la ambientación, la novela inicialmente se iba a llamar el espejo en la niebla, de hecho. Porque era precisamente la idea de esta Alicia que se va a encontrar con un reflejo de ella misma que ella no está buscando, sino que las circunstancias que le van ocurriendo durante la novela, que ella no la busca, sino que le van pasando a ella, la van transformando, le van revelando una imagen de ella misma que ella no conocía. Entonces, si bien hay una niebla física en este pueblo que se llama Los Almendros en la novela, también me parecía una forma metafórica de intentar verse en un espejo a través de una niebla y luego cuando esa niebla al fin se disipa, te redescubre o te revela una imagen que no es precisamente la imagen que uno tenía de sí mismo, sino que es nueva, es renovada, pero a la vez en la historia de cierta forma es más completa, ¿no? Gracias, José Alea. También quería conversar un poco sobre el título de la novela, ya que me estás diciendo que podría tener otro nombre, pero como quedó como el país de las calles sin nombre, los que somos nicaragüenses nos referimos directamente a decir cómo damos las direcciones en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua decimos de donde fue el Cine Salinas, dos cuadras a la izquierda, qué sé yo, y ahí hay un palo de mango y después tiras a la izquierda, ¿no? Este tipo de referencias en realidad fue la que me recordó tu título, pero más allá de eso, o sea, sé que el título tiene algo más emocional interior, y entonces me gustaría saber por qué el país de las calles sin nombre. Sí, bueno, como decís, es una referencia directa a Nicaragua, algo un poco camuflada, como un código que solo entendemos las personas que vivimos allá, que es el hecho de las direcciones, como bien decía Alison, allá nos manejamos, las calles no tienen nombre ni numeración, las casas y los edificios, bueno, casi no hay edificios también. Entonces nos quedamos por puntos de referencia, y puntos de referencia, como bien mencionaba Alison, que a veces tienen 40 años de no existir, que se cayeron en el terremoto del 72, entonces de dónde fue el Cine Salinas, que cuando el Cine Salinas se cayó yo no había nacido, pero yo digo de dónde fue el Cine Salinas, como si lo hubiese conocido, ¿no? Tantas cuadras arriba, tantas cuadras al lago, y así van cambiando. Bueno, ahora que la policía de Daniel Ortega mandó a confiscar la embajada de la OEA en Managua, ya podemos comenzar a decir de dónde fue la OEA, tantas cuadras al lago, ¿no? Pero sí, entonces ese era como, como una cuestión muy de código, que refería directamente y aludía directamente a Nicaragua, pero a la vez tiene que ver con el personaje también, porque el personaje cuando regresa, obviamente, aunque las calles tuvieran nombre, para ella es precisamente un lugar absolutamente desconocido, como cuando vamos a un lugar por primera vez, a una ciudad, visitamos una ciudad por primera vez, y esa ciudad, pues no sé, se extraña, no conocemos el nombre de las calles, no lo manejamos, y es precisamente lo que pasa con Alicia, ¿no? Para ella, las calles no tienen nombre, ese país no significa nada más que la anécdota de su infancia, ¿no? Ella se ha criado en los Estados Unidos, es totalmente agringada, está casada con un gringo, todo lo que pasa en ese país a ella le es absolutamente ajeno, cuando comienzan a ocurrir las revueltas y las protestas, como que ella no entiende muy bien la dinámica de qué es lo que está ocurriendo, y es como, ¿y por qué simplemente la policía no pone orden y ya, no? Como que las cosas funcionaran así, como funciona en un país civilizado, donde las cosas deberían de funcionar en los márgenes de la ley, ¿no? Y la constitución. Entonces ella va descubriendo todas estas cosas, ella va comenzando a nombrar cosas que hasta había olvidado, ¿no? Entonces, precisamente, eso juega un poco con el hecho de la memoria de ella, de que todo está por nombrarse en la novela, de que todo lo está descubriendo como por primera vez. Entonces, por eso el país de las calles sin nombre, tanto la alusión directa a Nicaragua, como el hecho de la memoria que Alicia va recuperando sin saber que le hacía falta, ¿no? Hablando de la memoria y de estas características que tiene la literatura centroamericana, ¿no? Que es parte de la destrucción de las revoluciones, o esta violencia reenmarcada una y otra vez por el practicido de las guerras. ¿Habían personajes interesantes en tu novela? Por ejemplo, tenemos a Rodrigo Beltrán, a Yoni, a Ricardo, el mono, el propio papá de Alice, o incluso a Mercedes Lue, a la abuela, donde estos personajes, pues, en realidad están desilusionados de las revoluciones. ¿Por qué decidiste integrar este tipo de temática dentro de la novela? Bueno, porque yo creo que es algo que es muy evidente ahorita en Nicaragua, ¿no? Es el hecho de la desilusión, precisamente, de un proceso revolucionario que enalteció los valores más altos, digamos, de toda una generación y de toda una población, y que esos valores hayan sido secuestrados y traicionados por una familia, ¿no? Que el hecho de que la revolución sandinista ahora sea marca registrada de los Ortega Murillo, ¿no? El hecho de que todo, que se haya jugado, precisamente, con la vida de tantos y tantos miles de jóvenes, de niños, ¿no? Porque cuando tenías 16 años te mandaban al servicio de hacer una guerra entre niños, ¿no? Matándose por los ideales de personas que están muy cómodamente detrás de sus murallas, durmiendo plácidamente, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, precisamente, trabajar ese tema de la desilusión desde varias capas, ¿no? Desde las personas que lo padecieron como ciudadanía, hasta personas decepcionadas que habían servido, precisamente, a esa revolución, ¿no? Tanto desde la estructura policial como desde la estructura militar. Por eso se da el Johnny, que es un personaje que es compañero de, en la guerrilla del papá de Alicia, que el papá de Alicia muere durante la guerrilla, ¿no? En una emboscada. Alicia lo va a buscar como para recuperar quién es ese padre que nunca conoció. Cuando se da cuenta que existe un amigo que sigue vivo, que combatió con su papá, que era un gran amigo, va donde él para que le cuente cosas que ni siquiera su madre le puede contar con respecto a quién fue su padre, ¿no? Y este hombre está absolutamente decepcionado de todo lo que vio, de todo lo que vivió, de todo lo que, de cómo vio morir a sus compañeros en la montaña, de cómo se habla de una crudeza enorme, precisamente, del aspecto de las guerrillas, y de cómo una vez prestado el servicio, ni siquiera tienen una pensión digna, están mutilados, están traumados, no existe precisamente una política pública de salud mental para las personas que estuvieron en el servicio militar obligatorio, eso es prácticamente utópico en Nicaragua. Entonces, está toda esa desilusión de parte de él, o de parte de la ciudadanía misma, que viene siendo la abuela Mercedes Lugo, que lo que hace es precisamente montar en un avión a su hija y a su nieta, que es Alicia, y que se vayan a Estados Unidos. O desde la estructura policial, que está Rodrigo Beltrán, que es tal vez uno de mis personajes favoritos en la novela, es precisamente quien se ha pasado la vida sudando los colores de la institución policial, pero es una especie de llaver, digamos, como en Los Miserables, que cree que la justicia es él, que todo tiene que estar regido por la justicia, y precisamente cuando comienzan a pasar todo este tipo de disrupciones dentro del marco jurídico, y estos atropellos a toda la institucionalidad, estos atropellos a los derechos humanos, que vienen de parte de la institución a la que él le dio la vida, él ya está retirado, tiene casi 80 años, está retirado, y entonces es precisamente donde él tiene esa gran irrupción moral con respecto a decir, la institución a la que le entregué todo lo que yo era, en todo lo que he creído, que es la verdad, la justicia y la ley, ahora no existe ni verdad, ni justicia, ni ley, las tres son negadas, y es precisamente la disilusión de su vida absoluta, ¿no? Sí, muchas gracias José Adet, en realidad por tiempo, pues vamos a ver si hay preguntas de parte de los participantes, o si alguien de allá del panel tiene alguna pregunta, no puedo ver enfrente, pero si hay alguna pregunta, por favor, ahorita le podemos hacer preguntas a José Adet. Ay, sí, hola, ya lo estoy viendo. Si alguien tiene alguna consulta sobre esta obra, o si quieren preguntarle algo a José Adet, que este es el momento. No, no escucho, pero si hay pregunta. Mi gemelo. Ah, ok. Está el hermanito, decía José Adet, también está conectado, no sé si no lo habías visto. No, cómo no, ya, ya corto aquí y vamos con José. Ah, pues yo diría que mejor continúes con él y llame a mí. Las preguntas para los dos, ¿no? Ah, ok, no, ok, sí, no, no hay problema. Si no, pues le va a quedar poco tiempo también a José. Ok, José Adet, José Montoya. A ver, aquí les presento a José Montoya. Este era otro libro que vamos a presentar, y autor que iba a presentar hoy, ¿no? Él es José Montoya. Recientemente acaba de publicar un cuento largo, y también una mezcla con poesía. José Montoya es activista político, poeta, estudiante de ciencias políticas. En 2019 formó parte del documental Sangre Nueva de la productora Managua Furiosa, en calidad de coprotagonista. En el año 2020 publicó en San José, Costa Rica, la antología literaria Cuerpos en Movimiento, de la que es coautor. En 2021 comparte poesía contestataria para la publicación de la antología poética Resistemos a la Memoria, de la revista Cultura Libre. Recientemente acaba de publicar el libro que les acabo de mencionar, que se llama Bartolina. Bartolina es un cuento de amor diverso y su versión escrita desde el exilio. Una historia que cuenta las vivencias de muchas y muchos, donde la realidad y la ficción se encuentran en innumerables ocasiones. ¿Qué tal, José Montoya? ¿Me escuchas bien? Sí, buenas tardes, Alisson. Buenas tardes a las chavalas y chavalos de la Ibero. A José Díaz, qué gusto. José Díaz, Tocayo. Un placer saludarte. Saludarte desde larguito, ¿verdad? Pues, ¿qué les digo? Haber visto a Tito, a Fátima, y saber que estamos desde largo y que seguimos escribiendo y de alguna manera seguimos creciendo y huérfanos de país es bastante cómodo. Pero vamos a darle, pues. Muchas gracias por acompañarnos también, José. Agradecemos mucho que estés aquí de forma online, también en la Casa Ibero. Y igual, vamos a seguir el mismo proceso. Te voy a hacer algunas preguntas sobre la hora y vamos fluyendo, ¿no? ¿Te parece? Sí. Como mencioné al principio, Bartolina es un cuento extenso. Este cuento también en el libro tiene partes de poesía, donde esta poesía también es subversiva, habla de amor y de un poco de estas transfiguraciones poéticas entre lo que es las protestas, los movimientos y el amor. Bueno, sabemos el título. Podríamos empezar por el título, José. A ver, ¿por qué se te ocurrió Bartolina? Sabemos que Bartolina, pues, en los países centroamericanos tiene un significado, ¿no? Que es un calabozo, un oposento de la cárcel, donde la violencia, pues, se manifiesta de manera principal. Si nos podías hablar sobre eso, por favor. Bueno, divertidamente, la Bartolina fue lo primero que se me vino cuando empecé a escribir. Yo tengo bastante conflicto con titular poemas, cuentos, cuestiones así, incluso las novelas en las que he estado trabajando. Y curiosamente, Bartolina sabía, si había algo que sabía cuando empecé a escribirle, es que se iba a llamar Bartolina. Yo recojo este nombre de una canción de don Carlos Mejía Godoy, que es La María de los Guardias, donde a mí me gusta porque dice, como él era medio poeta, no decía mi nombre de pila, solo me decía Flor de Bartolina. Y como yo, antes de escribir narrativa, soy poeta, me gustó mucho. Y recojo la Bartolina también haciendo un poco de alegoría a lo que el contexto del cuento, porque las muchachas, mis dos protagonistas, son parejas, son mujeres lesbianas en un país bastante conservador, donde tienen que atravesar dos conflictos, el conflicto político y el conflicto social por ser mujeres jóvenes y lesbianas, ¿verdad? Entonces, a la larga, ese calabozo en el que literalmente están, ¿verdad?, en el cálculo del cuento, también es un calabozo metafórico, como es la discriminación en estos países. Sí, hablando de estas dos personajes principales, ¿no?, que son Laura e Irene, vemos que una historia de amor en medio del caos político-social, como bien lo habías mencionado, son dos mujeres que viven en un país que discriminan y estos, que discriminan estos comportamientos, ¿no?, y que discriminan cualquier otro tipo de actos que no los vean como correctos. Entonces, quisiera preguntarte cómo fue el proceso de creación de Laura e Irene y por qué específicamente dos mujeres y cómo este tipo de acciones políticas las lleva a sufrir de graves violencias hasta llegar al exilio, ¿no? Mira, fue como decimos en mi canal un chiripazo, que las dos protagonistas fueran mujeres, en realidad, me impide mucho en personas muy importantes en mi vida que son mujeres, ¿verdad?, mis amigas, mis colegas, poetas, mis lideresas políticas, de quienes he aprendido mucho a quienes he aprendido a admirar, a respetar, sobre todo hacer política desde el amor, ellas me inspiraron mucho y cuando estaba escribiendo, yo lo natural, diría yo que empiezo a escribir y mi personaje, mi protagonista, que quien es Laura, pues, en el cuento, era un hombre, pero después, no, no sé, sentía que, que no, no me cuadraba y comencé a escribir, lo volví a, borré todo y comencé a escribir de nuevo, siendo la, la, la protagonista mujer, inspirado, ¿verdad?, las dos personajes están inspirados en amigas mías, quienes recojo características chiquititas de mis amigas y hago dos personajes así, y así me impide del ejemplo de las personas que quiero y que me han demostrado todo lo que se puede recoger en estos dos personajes. Me llama mucho la atención el tipo de narración y cómo estabas y cómo transmitís este tipo de descripciones, si bien es una manera sutil cuando especificas este tipo de violencia, por ejemplo, la que sufre este, una de la Nerea, sí, la Nerea, la protagonista de la Costa Atlántica cuando forma parte de, de, de la cárcel, ¿no?, donde están integradas, pero también lo que quería decir es que me llama la atención la forma en que está escrito, que es a forma de un testimonio. Su carácter fuerte es un cuento a modo muy testimonial. ¿Por qué te decidiste por irte por esa línea? Yo descubrí que a la gente de mi generación, la gente más chiquita de la juventud de Nicaragua, ya tengo 20 años, pues, la gente de mi generación le gusta hablar, pero nos gusta hablar porque nos gusta contar lo que nos ha pasado por el cuerpo, porque hemos descubierto en el testimonio una manera de sanar y nos ha pasado tanto, o sea, yo salí de Nicaragua cuando tenía 16 años, salí solo, entonces, ya, eso es bastante, ya, y yo cuando me puse a escribir, yo dije que iba a escribir a como nosotros hablamos, a como nosotros platicamos, recogiendo los testimonios de que una tertulia entre amigos y siempre, siempre en una plática está algo que vivimos y que nos conecta a esta realidad bastante fuerte y así es que se dio el narrador testimonio. Esto me lleva a preguntarte algo curioso, en realidad parte de todo esto que contás en este cuento tiene algo de, bueno, sabemos que todo este tipo de literatura no parte de la realidad o por lo menos de nuestra experiencia, pero si en realidad ocupaste algún tipo de instrumento o fuentes que te ayuden, que te ayudarán a redactar este tipo de cuentos. todo, todo lo que dice el cuento es verdad, evidentemente jugando con las libertades que nos da la ficción, pero todo, hay un personaje, don Gregorio Solí, que está inspirado en un tío mío que fue prisionero político en don José Hido y también en un preso político que falleció, que fue asesinado estando preso, que es don Edi Montes y recojo muchas cosas, muchas situaciones y te fijas hasta las picos rojos están dentro de la Bartolina, inspirado de mi buena amiga Marlene Shaw. ¿Qué te digo? Pues yo creo que todo. Yo, cuando mi tío salió de la cárcel, yo tenía meses de haber empezado a escribir la Bartolina, yo me convengué con él, platicamos, yo le dije, mire, estoy haciendo esto, no sé si a usted le gustaría contarme, él me contó cómo era el asunto ahí dentro, creo que él me dio las luces, yo creo que los testimonios de él, de Victoria Obando, también prisionera política, me dieron muchas luces para escribir la Bartolina. Bueno, sí hay cosas que me pasan, me pasaron a mí directamente, ¿verdad? Pero también hay cosas que le pasaron a mis amigos, a mis amigas y algo importante y es que no solamente cuenta cuestiones que pasaron en Nicaragua como tal, sino en Honduras, ¿verdad? Que hace poco también estaban viviendo una dictadura, cuestiones que han pasado en Colombia, en Chile, en la Bartolina recojo distintos testimonios de juventudes latinoamericanas básicamente. Muy bien, José. Creo que ahora sí podríamos hacer el momento de preguntas y por si alguien del público quisiera preguntar algo o si no, pues sigo preguntando yo, porque sí tengo varias preguntas. si alguien del público tiene preguntas para cualquiera, ¿no?, de los dos escritores que tenemos hoy acá. Bueno, gracias a los dos José. Hace rato nos hicieron una pregunta a Daniel, bueno, a quienes vemos la literatura detrás de las barreras, ¿no? y me parece que es una pregunta que ustedes nos podrían también responder desde su perspectiva. Es decir, ¿qué puede aportar la literatura, qué mirada nos da la literatura de los problemas sociales? Hemos visto que, pues buena parte, una parte importante de la literatura centroamericana nicaragüense está atravesada por estos problemas sociales. Ahora, con lo que también está abordando Allison, ¿no?, la revolución de 2018, la dictadura de Daniel Ortega, el gobierno de Bukele, no sé, es decir, ¿qué herramientas, qué posibilidades les da el discurso literario para abordar estos fenómenos? Sí, bueno, en mi caso yo, esa es una pregunta que la respuesta siempre está en proceso de crecimiento, digamos, ¿no? Yo pienso, siempre está esta figura del escritor comprometido, por ejemplo, y todo, pero yo pienso que el único, o al menos el compromiso máximo de un escritor siempre tiene que ser con el lenguaje y con la imaginación, ¿no? La imaginación como materia prima y el lenguaje como herramientas para darla, ¿no? Sin embargo, bueno, no podemos dejar de lado a veces la realidad y la realidad en la que se mueven los personajes, pues, si vamos a hablar de la realidad circundante de nosotros en el caso de Nicaragua, Honduras, El Salvador, pues, obviamente, tenemos que incluir a esos personajes dentro de estos telones de fondo que son estos dramas sociales, ¿no? Que se dan. Pero para mí lo principal es precisamente el personaje como las emociones humanas que el personaje pueda tener que a veces van a ser trastocada precisamente por su propio entorno y el propio momento histórico o contexto histórico en el que le haya tocado nacer o desarrollarse como personaje, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, con una novela como El País de las Calles sin nombre, con el hecho de que pueda llegar a... Porque todos en Nicaragua sabemos que lo que está en esa novela ocurrió, ¿no? No estoy revelando absolutamente nada nuevo, sin embargo, a veces me gustaría pensar que si ese libro cae en manos de una persona que probablemente no maneja muy bien el tema de Nicaragua o tal vez ni siquiera ubica a Nicaragua como país, que me ha ocurrido muchísimas veces en el extranjero, pueda a través de los personajes quitarle esa frialdad de una cifra, digamos, a decir, tantos miles de exiliados que lo vemos en los medios, 150 mil exiliados desde 2018 en Nicaragua. Bueno, pero si nos centramos en el drama humano de uno solo y ahondamos en ese drama, yo creo que esa persona a la que le llega el libro puede tener mucha mayor empatía y recibir muchísimo mejor esta información porque se nos está hablando de un drama humano que nos compete a nosotros también, ¿no? Porque nosotros también podemos en cualquier momento sentir estas emociones que los personajes están sintiendo. Entonces me gustaría creer que probablemente alguien, una, dos, tres, cuatro, mil personas, ojalá, pudieran a través del libro pues darse cuenta de lo que está ocurriendo allá, lo que posiblemente no sería viable si solo está pasando los canales de televisión y ve una nota sobre Nicaragua, se queda viéndola o cambia de canal. Sin embargo, si se acerca con ese ímpetu lector a una historia que si bien es ficticia y como dije al principio es la historia de miles de personas y puede empatizar con esta historia pienso que que eso crea precisamente esa especie por muy cliché que suene esa especie de magia que la literatura revela, ¿no? El hecho de revelarnos, la literatura revela cosas de nosotros que desconocíamos y también cosas de nosotros en las que nos reconocemos, ¿no? Entonces precisamente eso me gustaría pensar porque necesitamos en el país pues todos, cualquier brazo amigo que se puede atender, ya sea el de un lector o el de miles, ¿no? Es difícil en realidad porque no escribimos, bueno, al menos este tipo de literatura, la del libro de José Diagui y la Bartolina Mía, no estamos escribiendo de algo ajeno, de algo que no conocemos, no estamos escribiendo de ciencia ficción o de algo meramente ficticio, sino algo que quien lo lee puede creer que es exagerado, que es muy dramático, pero en realidad es algo que nosotros hemos vivido, pues, y es bastante difícil porque mientras escribís estás haciendo catarsis y estás viviendo otra vez, hay una amiga mía, poeta, que dice que el cuerpo tiene memoria y el cuerpo para poder escribir regresa a la memoria. Hay una parte del libro donde hay un cuento chiquitito en la sección de los poemas que se llama Los niños empobrecidos de Chichigalpa y aquí en Costa Rica pasa siendo frío todo el día, después pasamos a 17 grados y cuando yo escribí Los niños empobrecidos de Chichigalpa y voy describiendo a Chichigalpa, yo estaba sudando de calor, o sea, es increíble saber cómo el cuerpo tiene memoria y es bastante, pues, la Bartolina no fue la excepción. Cuando yo escribí Bartolina tuve ataques de pánico, ansiedad, lloré mucho, llegó un momento donde dije no voy a dejar esto porque esto me va a, no sé, me va a matar, pues, básicamente, pero, no sé, terminé de la manera más imprevista, terminé la Bartolina. Yo creo que una de las cosas más importantes que deja la literatura, partiendo de que nosotros cuando estamos escribiendo no estamos pensando en que la obra va a llegar a ser parte de algo de referencia a nivel nacional. A lo mejor estamos escribiendo y cuando estamos en la computadora estamos pensando que va a ser algo que va a quedar debajo de la almohada, un poema que no va a salir, un cuento que quizás no sea tan bueno, que quizás ni siquiera le llevamos a una editorial, pues, pero a la larga el mismo libro, la misma obra comienza a tomar vida propia, pues, y cuando son estas obras de este talante, yo creo que lo más importante que deja es la memoria colectiva, la memoria histórica que creamos entre todas y todos y como dice José Díaz, el escritor yo creo que hace el aporte de la memoria individual, si bien es cierto, habla de un ambiente donde no compete a una sociedad, pero es desde la mirada de cómo yo lo viví o cómo fulano lo vivió y es ese aporte a una memoria colectiva desde tu memoria individual, lo que hace también que fortalezcamos la identidad como país, eso que nos hace recortar, yo les digo a mis amigos, pues, a mis amigos que yo he aprendido más de la revolución sandinista con los poderes de la red de la red cardenal, con las canciones de los medios que con libros, pues, y es lo mismo, pues, que de alguna manera estamos haciendo, en realidad, pues, me sorprende mucho como la gente, al menos aquí en el exilio en Costa Rica, ha recibido muy bien y de manera cariñosa este libro de Bartolina y cada vez que lee, cada vez que un nicaragüense y sobre todo de mi generación lee la Bartolina, me llama y es impresionante saber cómo es, son las mismas palabras y los mismos sentimientos que provoca esta historia. Muchas gracias, muchas gracias a ambos, tenemos tiempo para una pregunta más y ya tenemos que cortar porque luego hay otra actividad dentro del aula, si no hay más preguntas pues vamos a cerrar, pero no puedo verlo como siempre, no sé si hay preguntas o qué, así que quedo aquí en móvil. Bueno, antes de hacer la pregunta, ¿qué edad dijiste que tenías, José Montoya? 20 añitos, creo que soy menor que todos los que están en la sala. Entendimos bien, entendimos. 20, no, porque, o sea, les pregunto a ambos viniendo de países como los nuestros, soy cubana, que están en dictadura, yo siento que los escritores y escritoras de los años 60, 70, es una generación que creó una poética en torno a las revoluciones, ¿no? a lo que estaba ocurriendo en el continente. Y la pregunta mía va por si ustedes se sienten parte de una nueva generación de escritores que como Allison están narrando, como el proyecto de Allison, Sobre los sucesos del 2018, como lo que hizo Sabrina Duque con Volcánica, también sobre el 2018, si están escribiendo, están narrando muy a prisa, quizás, con el ímpetu del momento, un suceso histórico que todavía habría que ver qué va a dejarle a un país como Nicaragua, o si también están construyendo una historia desde la literatura, como hablábamos en una charla anterior con Federico Guzmán, que se narra, y se construye toda esta historia muchas veces más desde la literatura que desde la propia historiografía. Bueno, qué complicado en realidad porque quisiera pensar y me gustaría que fuera en realidad que yo, mi generación es punto y coma o punto y aparte de lo que lleva a ser nicaragüense y lo que es la política nicaragüense. Pues mi abuelo tomó las armas para defender los ideales del sandinismo y yo no viví el sandinismo. Bueno, o sea, veo esta etapa del frente que es muy diferente en realidad a lo que se manejó antes y cargo con las heridas que mi abuelo alguna vez recibió, esas heridas que hubiera pasado si mi familia no hubiera optado por la lucha guerrillera, un montón de cosas. Pero yo siento que cuando viven un ciclo de violencia y Nicaragua es un país único en su especie en cuanto a que tenemos una dictadura, 20 años tenemos otra dictadura, 30 años tenemos una dictadura y tenemos democracias todas tembeleques que en realidad no se han podido consolidar. Son rangos de democracia de unos 10, 20 años que después se encadenan en dictaduras. Yo creo que más que señalar al sandinismo, al solucismo, a esos apellidos que han pasado tantos años y todavía así en nuestra denuncia y en nuestro vocablo, yo creo que es una cuestión cultural meramente y es una cuestión de que nos tenemos que revisar a nosotros como jóvenes, a nuestra mi generación de 20 años y decir qué estamos haciendo, pues, qué podemos hacer para cambiar el asunto en realidad porque, imagínate, después de 2018, antes de 2018 no había casi movimientos políticos, movimientos sociales. Después de 2018 encontrás centenares de movimientos políticos, sociales, quizás con el mismo ideal. Es increíble ver cuántos movimientos liberales, movimientos de izquierda, sandinistas, progresistas, o sea, hay una cuestión bastante sorprendente y todos los movimientos tienen los mismos problemas que de alguna manera le reclamamos a la dictadura. Ok. Bueno, ahorita escuchando de vuelta la edad de José que siempre me sorprende. De hecho, ahorita en mayo, de ahorita a mayo 2022 se cumplen 20 años de que yo publiqué por primera vez algo en un periódico. La edad que tiene José, pero bueno. Lourdes, para contestar tu pregunta, sí, evidentemente, durante el proceso revolucionario, digamos, desde antes, o si nos vamos antes del proceso revolucionario, antes de la fundación del Frente Sandinista en 1961, siempre las generaciones pues obviamente han tenido un hilo conductor, algo que los ata, que los une y que de cierta forma crea una suerte de cohesión temática dentro de las generaciones, ¿no? El movimiento de vanguardia, el movimiento de vanguardia repelía todo lo que había sido el modernismo, todo lo que había sido Darío, luego en los años 40 con Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Riva, Ernesto Mejía Sánchez, pues es el hecho de, a través de la poética, hablar sobre la dictadura somocista, luego llega la revolución, los talleres de poesía y todos son odas a la revolución, etcétera, ¿no? Pero después del 90 yo creo que hay un quiebre, ¿no? Después de las elecciones de 1990, creo que de cierta forma las generaciones literarias en Nicaragua se quedaron sin musa a cual cantarle, ¿no? Era un momento en el que en los 90 y los 2000, que es ya la generación pues en la que entro yo, era una generación que Yoconda Belli le llamó la generación del desasosiego, precisamente porque no tenía como este lugar donde reclinar la cabeza o a qué cantarle, ¿no? Y eso creó de cierta forma y a mí me parece muy enriquecedor el hecho de que se hablara de muchísima más diversidad, ¿no? Porque cada quien hablaba de mundos individuales y paisajes interiores y desde su propia individualidad y su propia forma de ver la vida y eso creó como un abanico bastante amplio de temáticas y de formas y de estilos y de búsquedas, ¿no? Que no se había visto creo antes en la literatura en Nicaragua. Entonces, con respecto a eso, yo no creo que lo que está ocurriendo ahorita, que lo que está ocurriendo ahorita con toda esta nueva ola de todo lo que ha ocurrido a través de 2018, de cierta forma, sí por primera vez después del 2018 o un poco desde antes, por primera vez sí comienzo a ver como rasgos significativos y de manera reiterativa en diferentes autores, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el desencanto de la revolución, con el hecho de que la revolución sandinista se hizo precisamente para la generación de nosotros y las generaciones venideras como la de José y las que vienen y las que vendrán después, se hizo precisamente la revolución para la generación, para la Nicaragua del futuro, para nuestros hijos que somos nosotros ahora. Entonces, a nosotros nos toca también juzgar si esa revolución sirvió para algo, se quedó en papel mojado, no sirvió para nada, fue traicionada por sus propios dirigentes, se comió a sus propios hijos, ¿no? Entonces creo que por primera vez desde poco antes de 2018 ya se miraban esos latisbos, esa pequeña, se vislumbraban pues esos pequeños hilos conductores entre varios autores que hablaban sobre el desencanto de la revolución. Pasa 2018 y todo esto es un terremoto que nos compete a todos como nación y que no solo se está tocando de manera directa en la literatura, sino prácticamente en todas las artes en Nicaragua, ¿no? Desde la plástica, la música, la literatura, obviamente no puede quedarse afuera. Y ahora con lo que decías, Lourdes, de que si bien es una historia que todavía está en progreso, ¿no? Es una historia que todavía sigue, no tiene final, no se le sabe el final y que sí es apresurado el hecho de haber escrito, por ejemplo, algo que todavía sigue caliente, ¿no? Pues ahí yo solo puedo hablar de mi caso. Yo estoy seguro que no nos pusimos de acuerdo en ningún momento como generación. Vamos a hablar de 2018, vamos a denunciar 2018. Nunca hubo intención de escribir un manifiesto, ¿no? Simplemente que creo que es algo que nos trastoca a todos como individuos, como ciudadanos y como artistas, ¿no? Y como escritores. Ahora yo puedo hablar por mi caso acá. Yo quise escribir esta historia que tiene que ver con 2018, que como hablé antes, la atraviesa 2018, porque yo estaba pensando en escribir esta novela solo sobre esta mujer que regresa y se reencuentra y sobre el exilio y volver al origen, pero la atraviesa, la realidad, la atraviesa 2018, y la escribo también como una suerte de pacto conmigo mismo y con mi propia memoria, porque ya en 2020, cuando yo escribí esta novela, ya el régimen y el discurso oficial estaba negando todas las cosas que habían pasado en 2018. Decía que esas cosas no habían pasado o que no pasaron como la gente decía que había pasado. Y hey, yo estuve ahí, yo lo vi, o sea, yo lo vi y se me pone la piel la piel de pollo o de gallina solo de pensar y de recordar todas esas cosas que vimos todos nosotros los que estábamos ahí. Entonces, al tener esa maquinaria aplastante de negacionismo del régimen que viene desde la presidencia, ¿no? Y desde la maquinaria bicéfala que son los Ortega Murillo que van a utilizar los principios de Goebbels y negar 100 veces hasta que te creas que las cosas no ocurrieron como ocurrieron, pues yo decidí que de cierta forma este era un pacto con mi propia memoria para que si alguna vez dudo o soy víctima precisamente de ese sistema de ese sistema gobeliano, digamos, que utilizan los Ortega, pueda regresar yo mismo a esta historia y decir, no, ahí está, lo escribí porque fui sincero con la memoria que tenía reciente y tenía fresca. Por eso necesitaba también escribirlo con cierta frescura con respecto a la distancia y el tiempo y la memoria que la distancia y la memoria pues también juegan trampas a uno mismo, ¿no? A veces ni siquiera es necesario que haya un aparataje que te lo esté negando sino que el tiempo mismo y la memoria misma te va jugando trampas a vos misma, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, José Adia, muchas gracias José Montoya. Vamos a finalizar ya porque hay otra actividad ya, en este momento. Desde acá les envío un fuerte abrazo, un gran aplauso y muchas gracias por participar y formar parte de la Casa Ibero en este segundo coloque abierto. igual Alison, cuídate mucho, mejorate y un saludo José. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de este segundo coloquio abierto de la maestría en literatura aplicada. Lo que continúa es nuestra conferencia magistral de clausura con la doctora Sara Sefcovich. Espero haber pronunciado bien el apellido. Tengo muchas dudas, no voy a decir todas las posibilidades que pensé cómo decirlo porque no quiero equivocarme varias veces. Es un gusto para nosotros que haya aceptado la invitación. Ahorita le van a habilitar el micrófono porque creo que no se ahorita nuestro apoyo técnico nos va a habilitar para que nos pueda saludar y agradecerle muchísimo insisto que haya aceptado nuestra invitación porque de alguna manera la crónica de forma explícita o implícita se ha convertido o ha tenido un papel relevante en el transcurso de este coloquio. Muchos de los estudiantes de la maestría en literatura aplicada están trabajando sobre crónicas o también muchos de los abordajes de la literatura que hemos mencionado en este coloquio revisado tienen que ver con la crónica y de tal forma que la autora de un libro tan interesante y además tan agradable de leer como Vida y Milagros de la Crónica en México nos acompañe para cerrar este coloquio me parece que es una apertura que diga un cierre magnífico. Buenas tardes doctora ya está habilitado el micrófono espero que sí si me escuchan ya la escuchamos muy bien encantados voy a hacer una lectura de una breve semblanza Sara es licenciada y maestra en sociología y doctora en historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace más de 35 años es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM en donde trabaja sobre temas de ideas cultura y discurso es profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM constantemente imparte conferencias y cursos en México y en otros países sobre los temas de su especialidad ha sido articulista en varios periódicos de circulación nacional y desde hace más de 20 años lo es semanalmente en el periódico El Universal Durante 8 años fue comentarista semanal en el programa monitor de Radio Red y es una presencia constante en los medios de comunicación ha publicado 15 libros de ensayo más de 100 artículos en revistas y suplementos culturales y más de mil artículos periodísticos paralela a su carrera académica es narradora ha publicado tres novelas así como relatos y cuentos en revistas y libros colectivos creo que serían cuatro novelas su obra ha sido traducida a seis idiomas y llevada al radio al cine y al teatro ha recibido premios de ensayo y de novela entre ellos el plural de ensayo el Agustín Yañez de novela la beca Guggenheim y la Leona Gerard Endowet Lecture de la Universidad de California también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Sara es también muy conocida por una novela que publicó en 1990 que se llama Demasiado Amor y recientemente acaba de publicar otra que se llama Demasiado Odio me parece que es un paréntesis también que habla del tiempo que estamos viviendo en México Sara también es la autora de este libro Vida y Milagros de la Crónica en México que les repito que es de una lectura excelente muy fluida muy agradable y de manera contundente la primera línea de este de este libro de ensayos es La Crónica es lo mejor de la literatura mexicana y por eso la invitamos Sara bienvenida muchísimas gracias es un gran honor estar aquí con este bueno mi currículum este que me hiciste favor de leer ya es un poco viejito tengo que actualizar mi página porque en efecto ya hay más más libros más ensayos más novelas pues porque en eso se pasa uno la vida cuando es académico y es escritor antes que nada agradezco mucho al doctor Sebastián Pineda Buitrago coordinador de la maestría en literatura aplicada de este departamento de humanidades de la universidad iberoamericana de Puebla por la invitación a hablar de este género que como bien acabas de decir es a mi juicio el mejor de la literatura mexicana y también agradezco te agradezco al profesor José Sánchez Carbó director del departamento de humanidades por el honor de acompañarme en esta conversación debo empezar diciendo que tengo muy claro que esta afirmación que yo hice en el sentido de que la crónica es el mejor género de la literatura mexicana pues es sin duda arriesgada pero he estudiado la literatura la novela en México he estudiado en particular también la literatura de las mujeres y muchos otros géneros aunque no he todavía preparado sendos libros sobre ellos ahorita estoy haciendo el del ensayo y ahí están los textos de la crónica para dar fe de la verdad de esta afirmación no es un invento mío y por supuesto nuestra literatura tiene excelentes poemas novelas cuentos ensayos testimonios teatro pero como conjunto la crónica es el género de más calidad de más originalidad e innovación y esto no es de hoy sino que lo ha venido siendo desde hace 500 años lo que no es poca cosa además es el que en mi opinión como socióloga como estudiosa de la sociedad mexicana le habla mejor que ningún otro a los mexicanos porque recoge y representa lo que compone lo esencial de nuestra cultura ¿a qué me refiero con eso? somos un país México es un país que se ha pasado su historia tratando de entenderse y de comprender cómo somos los pensadores los escritores los artistas mexicanos han dedicado sus vidas a esto todos nuestros productos culturales apuntan a ese mismo objetivo de manera persistente filosóficos literarios artísticos políticos se inclinan como afirma José Luis Martínez de manera insistente y tenaz a explorar una sola interrogante la realidad y la problemática nacional el tema constante siempre es México México en su totalidad o en algún de los asuntos que les interesan su historia su cultura sus problemas económicos y sociales sus creaciones literarias y artísticas su pasado y su presente esas reflexiones de carácter moral o religioso que encontramos en el pensamiento francés de carácter metafísico que prefieren los ingleses o los alemanes de empirismo que hacen los norteamericanos no parecen tener mucho campo en las mentes de nuestros ensayistas de nuestros creadores de nuestros escritores son otras sus preocupaciones tampoco parece mucho muy preocupante para todos la teoría la divagación intelectual el solaz estético estamos muy atareados en saber quiénes somos y qué hacer de nosotros mismos a futuro demasiado ocupados haciendo nuestras revisiones del carácter histórico cultural filosófico económico y social de nuestro pasado queriendo entender nuestros grandes conflictos y nuestra identidad por eso es que este es el género más frecuentado en la literatura mexicana y el que más se lee una práctica escritural muy popular muy rica y duradera dicen estudiosos de este tema y con gran autoridad en la cultura es que la crónica y ahora veremos eso se dedica a contestar en mucho estas preguntas que según José Luis Martínez son las que nos han preocupado a lo largo de toda la historia de México y es que además encontramos crónicas en todas las épocas en la época prehispánica durante la conquista española en las tres centurias que duró la colonia en tiempos de la independencia durante todo el siglo diecinueve en la revolución bueno en el porfiriato ahí ese intermedio entre el siglo diecinueve y la revolución a lo largo de todo el siglo veinte y en lo que va del siglo veintiuno y las encontramos por igual en momentos de estabilidad que en momentos de crisis de hecho me atrevería a afirmar también que por ese interés que tenemos en saber quiénes somos toda la literatura mexicana funciona de alguna manera como crónica por igual una carta de Hernán Cortés que un poema de Bernardo de Balbuena un recuerdo de Guillermo Prieto que una novela de Rafael Delgado ambos del siglo diecinueve la descripción de una calle que hace Luis González Obregón a principios del siglo veinte que el recuento de una escena de intelectuales de Alfonso Reyes en las primeras décadas del siglo pasado los intentos por entender al indio que hizo el antropólogo Ricardo Pozas que los análisis de tipos urbanos que hizo el antropólogo urbano Carlos Monsiváis todo apunta a cumplir con esos objetivos y funciones de la crónica hasta las canciones y los poemas un estudioso francés Jacques Lafay dice que el corrido es el retoño americano del romance español que reúne el soplo épico y lírico de la nación mexicana y hace evidentes los temores y las aspiraciones del alma nacional imagínense si eso no es una crónica dicho de otro modo no importa si ustedes leen un texto de Fernández de Lizardi o de Riva Palacio de Mariano Azuela o de José Revuelta de José Emilio Pacheco o de José Joaquín Blanco todos son además de lo que se proponen ser una novela un poema un ensayo un testimonio son también y sobre todo crónicas y al revés si ustedes leen las crónicas de Bernal Díaz del Castillo del Duque Jobo de Elena Poniatowska son además de lo que se proponen ser que es crónicas novelas o poemas por supuesto ha habido muchos cambios en la crónica a lo largo de la historia no es lo mismo el modo en que escribió Bernardo de Balbuena que Salvador Novo o Guillermo Prieto que Carlos Monsiváis o Manuel Gutiérrez Nájera que Juan Villor las crónicas son diferentes en su manera de narrar de acuerdo a las elecciones que hace el autor pero también a las posibilidades de su tiempo porque las crónicas como las novelas como la poesía se escriben con las convenciones lingüísticas retóricas y estilísticas del tiempo en que uno vive del imaginario que uno se establece sobre quién va a ser el lector del grupo social que se retrata y el grupo social del que sale quien lo retrata y de los objetivos que uno se propone uno como autor me refiero en cada momento histórico la crónica participa del conjunto de las formas culturales tanto las imágenes como los símbolos como las ideas como las representaciones y necesariamente todo lo que puede y debe ser dicho y cómo se lo puede decir o no se lo puede decir o ni siquiera imaginar entonces algunas veces encontramos que es muy lógico que se hable por ejemplo de los ricos y sus ocupaciones y quehaceres y otras los ricos son lo peor y hay que esperar que se hable de los pobres y sus tribulaciones a veces se espera que la crónica haga denuncia social y a veces que lo importante que haga la crónica sea lo frívolo tiempos en que se escucha lo que el otro tiene para decir y tiempos en que solo escucha cada quien lo que sí mismo tiene para decir el yoísmo en el que vivimos en nuestro tiempo es un ejemplo claro de eso hay momentos en que interesa la vida cotidiana y hay momentos en que a nadie eso le interesa y lo que se quiere recoger es lo excepcional y no solamente es eso sino el tipo de sujetos de objetos que se observan y se escuchan la manera misma de observarlos y escucharlos toda la concepción de la sociedad si estática o dinámica si justa o injusta tiene que ver con las concepciones mentales de cada época la sensibilidad la estética la cultura la concepción ética y moral que presiden y marcan la creación literaria y todas las creaciones filosóficas jurídicas las que ustedes quieran eso también se adapta a las formas y estilos a los tonos y acentos por ejemplo en México en el siglo XIX dominaba el hispanismo costumbrista y hubo tiempos en que al revés lo que dominó fue el afrancesamiento elegante en época del porfiriato eso era lo que lo que la gente quería leer y escribir épocas en que privó estilo ligero como el de novo épocas en que lo que priva es un estilo mucho más analítico y profundo épocas en que hay ironía y épocas de solemnidad momentos en que se vale demostrar erudición y momentos en que la ignorancia está de moda aunque sea real o fingida tiempos de retórica elegante tiempos de lenguaje colonial épocas de sinceridad épocas de artificio lo único que se ha mantenido sin cambio son dos aspectos la intención de ese texto al que llamamos crónica y su función social por igual los que ustedes quieran días del castillo que prieto que novo que gutiérrez nájera que villoro tuvieron la voluntad y el propósito y este es el centro de lo que estamos diciendo de recoger y reproducir lo que veían y también de criticarlo algunos con suavidad como amado nervo otros con aspereza como jose joaquín blanco algunos con solemnidad como cristina pacheco otros con frivolidad como guadalupe loaesa si ustedes me han seguido en lo que he dicho hasta acá se habrán percatado que no he definido a la crónica dije lo que hace pero no la he definido permítame entonces acercarme a responder esa pregunta de qué es la crónica la crónica se propone dar fe de lo que sucede pero también de entenderlo no es un ejercicio de pura contemplación piadosa es nuestra oportunidad para saber lo que pasa y para entenderlo entonces tenemos que la crónica enseña y explica es decir como forma de conocimiento divierte y entretiene es decir el mundo como un teatro para ser visto y gozado comunicar ideas porque hay una voluntad de pensar hacer arte porque hay una voluntad estética convencer juzgar guiar en lo ético en lo estético o en lo ideológico salvar del olvido la memoria la historia guardarlas y cambiar el mundo porque esa también ha sido una de las misiones de la crónica cuando cuenta aquello que no le parece pero la crónica es también y en todos los casos algo más es reflexión es un esfuerzo por encontrarle lógica y sentido si es que alguno tiene porque yo no estoy segura al mundo a los acontecimientos a los quehaceres de las personas incluso a la naturaleza hay como una búsqueda por entender y descifrar esa doble índole de todas las cosas de ser a un tiempo aspecto y enigma como dice el estudioso Oscar Rivera Rodas y en ese esfuerzo por saber qué pasa y por saber cómo pasa también queremos aprender quiénes son o somos los que hacemos suceder las cosas pero a diferencia de otros géneros como el testimonio la suya es una perspectiva de conjunto no de un individuo a menos que ese individuo encarne al grupo por eso hasta puede parecer que no tiene autor la crónica que es este señor es solamente alguien que está por ahí recogiendo y reproduciendo lo que mire y escucha y por eso los temas que aborda son algo que conforma un muy amplio registro de lo social de lo político de lo económico de lo cultural de lo histórico y lo presente de lo nimio y lo trascendente de lo cotidiano y lo excepcional puede ser resultado de una participación directa del cronista en los eventos que relata o de haber sido testigo nada más o de conocerlos porque alguien se los contó pero además a diferencia de otros géneros como el periodismo lo quiere hacer como literatura y esto es muy importante la voluntad de la crónica es elaborar una narrativa y a diferencia de otros géneros como el ensayo es suya una capacidad y hasta obsesión crítica aún en los ejemplos que pudieran parecer más frívolos dicho entonces lo anterior regreso a la pregunta original bueno no es la original es otra pregunta ¿por qué siendo el género crónica el gran género de la literatura mexicana el más cultivado y el más leído ha sido el menos estudiado? esa es digamos la pregunta que a mí me motivó a escribir este libro que me hicieron favor de mencionar al comenzar esta charla ¿por qué hasta muy recientemente nunca se le consideró un género importante al contrario se le tomó por un género menor sin el prestigio de la poesía de la novela del ensayo del cuento del teatro puede ser que esto haya sido así porque en su mayor parte las crónicas siempre aparecieron en publicaciones que morían al día siguiente como periódicos o revistas y no en los sacrosantos y prestigiados libros o también puede ser así porque sus propios autores no le dieron importancia Gutiérrez Nájera decía que escribía para llenar el espacio en los periódicos otros aseguraban que escribían para llevar pan a su mesa Novo consideraba que sus escritos en los diarios eran prostitución esa palabra usó cualquiera que haya sido la razón el hecho es que como se dice que no hay mal que por bien no venga pues eso de que nadie la tome en cuenta y lo coincidiera un género serio significó precisa y paradójicamente lo que le dio al género su gran libertad no tuvo que aceptar las modas temáticas estilísticas de cada época o de cada medio no tuvo que aceptar las imposiciones de los editores o del mercado no se planteó el problema de trascendencia porque parecía un género abocado a la inmediatez no le importaron los dogmas culturales artísticos ideológicos políticamente correctos diríamos hoy de cada momento sino que fue suya tal amplitud de posibilidades y tal flexibilidad que terminó por conseguir tanto en la forma como en el tema ser el género que mejor les permitía a los escritores decir lo que querían decir y del modo como lo querían decir el resultado textos siempre frescos siempre fluidos siempre amenos incluso cuando se refieren a temas que no lo son como es el caso de las crónicas actuales algunas sobre violencia para los lectores esa libertad significó encontrarse al mismo tiempo con el retrato de la realidad y con la agilidad del relato bien escrito porque la crónica se convirtió en información pero también en literatura objeto para el saber pero también para el placer de la lectura ahora a qué me refiero con eso que digo de que se volvió un objeto para el saber esto es interesante que quede claro hay un lugar común que se repite una y otra vez respecto a la crónica que consiste en afirmar que ella nos entrega lo que estaba oculto o silenciado lo que nos era desconocido todavía ayer escuché decir esto en el homenaje por los 90 años de Elena Poniatowska una y otra vez nos dicen esto y es una absoluta mentira porque por el contrario la crónica parte de apela y llega a lo conocido y a lo familiar y eso es lo que le da su efecto de verdad frente a nosotros los lectores nosotros ya sabemos de qué nos va a hablar la crónica no sabemos cómo por supuesto y hay mejores y peores cronistas pero no es nada desconocido o si lo es es todo lo que lo rodea bastante conocido y a qué me refiero cuando hablo de un relato bien escrito bueno pues que en efecto la crónica es una creación de estructuras verbales que es una transformación artística de la realidad con una aguda conciencia del proceso creativo hay en ella una gran voluntad de estilo que consiste en trabajar el lenguaje de tal modo que relatar se convierta en la esencia misma de lo que se relata esto es tan cierto que Juan Villoro por eso llegó a decir que en la crónica lo que menos interesa es la trama de lo real sino su representación y esto también es muy significativo por su manera de hacerlo se trata además de una forma peculiar de comunicación cordial de las ideas yo tomé esta palabra cordial como una clave para explicar la crónica la tomé de un ensayo de José Luis Martínez sobre otro tema pero me pareció que valía la pena adaptarla a la crónica porque es lo que hace que la crónica sea distinta del ensayo y de los relatos de ficción cordial no quiere decir que sea amena o ligera puede serlo o no serlo sino tiene que ver con su capacidad de comunicar algo que está penetrado de resonancias humanas y de un matiz emocional por eso la cordialidad es lo que distingue a una crónica de otros escritos siempre muy graves en México la mayoría así lo son tanto de los escritores de ficción como de ensayo y ni se diga de los trabajos académicos la crónica se lo propone relatar de una manera ligera aunque lo que cuente insisto sea muy serio que obtiene precisamente por el hecho de ser un género que está recreando la oralidad y las imágenes lo que se ve en su primera y más inmediata impresión frente a quien la escribe en cuanto estrategia narrativa por eso hablamos de que en la crónica hay una supuesta transparencia mientras que en la novela hay una buscada y decidida opacidad y eso a pesar de la contradicción de que lo que el mundo lo que la crónica recoge del mundo claramente no está terminado son procesos no terminados y no conocemos ni su dirección ni su sentido mientras que por el contrario en una novela sí porque es un mundo creado y que se hace cerrado en sí mismo que se tiene que concluir incluso en los casos en que dejen un final abierto como muchos de ustedes aquí son muy jóvenes voy a dedicar los pocos minutos que restan de esta charla para hablarles de la crónica de hoy no de la crónica de tiempo pasado la represión al movimiento estudiantil de 68 cambió completamente la mirada de los intelectuales sobre el país y en los años 50 del siglo pasado había esperanza de que nos íbamos a modernizar y que el país sería como una potencia en los años 60 ya no fue así ya después en los 70 perdón después del movimiento de 68 había quedado una especie de sabor amargo en la boca y a ellos se agregó que los 80 llegaron con una crisis económica tan brutal que el nuevo presidente que tomó posesión en aquel momento dijo que el país se le deshacía entre las manos desde entonces no pasó un solo mes sin que yo escuchara o leyera la expresión de que la vida mexicana estaba en crisis y nos siguen diciendo eso diario mejor o mejor mejor o peor sustentado pero nos lo siguen diciendo sin embargo estaba teniendo lugar al mismo tiempo un cambio significativo los esfuerzos emprendidos precisamente por esa generación que vivió el 68 para que es mi generación por cierto para democratizar al país para limpiar sus elecciones para considerar de otra manera el papel que tenían que desempeñar los ciudadanos para conseguir libertad de expresión respeto a los derechos humanos cuidado del medio ambiente todo lo que fueron las grandes causas de finales del siglo pasado y las crónicas de ese último cuarto de siglo 25 30 años ya no solamente se dedicaron a recoger estos hábitos y personajes de los que les hablé sino más a abrir sin piedad la carne para usar una frase que me gusta mucho de Mariano Azuelo con sus palabras con su escritura los cronistas ya no sólo contaron la realidad sino también tuvieron la voluntad de modificarla ya además no pretendían objetividad y neutralidad sino al contrario tomaban posición y hasta compromiso quizá por eso la crónica empezó a tener una gran mayor que nunca influencia social además como les dije de que era gran literatura Carlos Fuentes escribió que los escritores mexicanos le estaban negando al orden establecido lo que él quería y se oponían además al lenguaje oficial con la renovación el desorden y hasta el humor así llegamos al siglo 21 en México con un agregado el narcotráfico acuérdense que nuestra situación geográfica convirtió al territorio nacional en un lugar privilegiado para el paso de la droga o de América Latina o de nuestro propio territorio a Estados Unidos la nación que en palabras del expresidente Clinton es la que más consume drogas en el mundo y el narco no hay que decirlo llegó acompañado de la violencia entonces la crónica empezó a dar fe de esto pasó a ser la descripción de un país asolado por la delincuencia y la violencia esto fue una ruptura muy significativa con los temas la manera de escribir y sobre todo el lugar del cronista porque los autores pues se supone que ya no pueden ser participantes a lo mejor si habrá algún narco por ahí cronista muchas veces ni siquiera pueden ser testigos de lo que relatan hemos visto a cuántos los han matado por eso sino que tienen que indagar cuando los hechos además ya pasaron no cuando están sucediendo y ahí tenemos los casos de Javier Valdés que fue asesinado de Fernanda Melchor de Marco Clara Clar de Magali III de Héctor de Mauleón Humberto Ríos Navarrete Susana Iglesias Marcela Turati Diego Enrique Osorno Fabricio Mejía y muchos otros nombres porque la crónica ha crecido de una manera impresionante y se cultiva muchísimo pero todos ellos están hablándonos de este país que tenemos hoy este país asolado algunos hablan por las víctimas otros desde el lado de los delincuentes otros desde la mirada nada más de algo que no entendemos les voy a hacer breve lectura de un texto de Humberto Pache nada más para darles la tónica el tono de lo que está pasando con la crónica el 18 de agosto de 2016 el GOR citó a Carla para comer la mujer accedió y también a ir con Víctor a la bodega donde él trabajaba pronto levantaron la voz se empujaron él la golpeó la arrojó al suelo Carla se golpeó en la cabeza y comenzó a sangrar envolvieron el cuerpo de Carla con plástico lo vendaron con cinta canela y lo ocultaron en el mismo bodegón dos días después acomodaron el cadáver en la cajuela del auto del GOR esperaron la noche salieron hacia Cuernavaca tomaron la autopista México-Acapulco y cerca de Chilpancingo detuvieron el auto y arrojaron el cadáver de Carla desde un puente ahí cierra esta cita como dice Leila Guerriero y el músculo de la crónica está entrenado para contar lo marginal lo pobre lo violento lo asesino y tiene un déficit importante a la hora de contar historias que no rimen con catástrofe y contrajeta como dice el gran estudioso de la crónica en México Gesrel Salazar el desplazamiento del campo de interés de lo cronicable lo alejó de personajes excéntricos de movimientos sociales de cambios en las costumbres de la cultura popular y lo llevó a donde está el desmantelamiento de las instituciones el abismo de la impunidad y la violencia de una sociedad cada vez más desamparada y desprovista de derechos lo que tenemos hoy en la crónica son entonces narcos y sicarios como personajes centrales migrantes y mujeres como víctimas y la convicción y eso es generalizada y me sumo a ella de que esto no va a terminar pronto y la seguridad de que absolutamente nadie y menos que nadie el gobierno nos puede proteger del horror espero haberles dado una visión suficientemente interesante de la crónica como para que quieran leer crónicas y se convenzan de que no es uno un invento una mentira esto que les he dicho de que es el mejor género hoy de la literatura mexicana no me crean a mí compruébenlo por ustedes mismos es fácil ahí están los textos y les agradezco mucho su atención muchísimas gracias por esta exposición y bueno me parece que mucho de lo que ha dicho abrirá el apetito de los preguntas de los comentarios de nuestros asistentes y bueno aquí tenemos a Mauricio una pregunta gracias gracias Sara primero un placer qué buena charla yo soy colombiano periodista y al escucharte fue inevitable pensar en uno de mis profesores maestros y uno de los programas que yo más quiero Juan José Hoyos que es un estudioso de la crónica en Colombia pero yo no sé si él se atrevería a decirlo lo que vos dijiste acá es debatible pero es encantador y tengo varias preguntas las voy a resumir en tres yo siento que uno de los grandes retos de la crónica ayer y hoy ha sido convertir los datos en conocimiento y siento que es un gran déficit hoy sobre todo yo no he leído muchas crónicas de comienzos del siglo pasado pero siento que hoy es un déficit siento que hoy si hay un afán por adornar y por contar cualquier cosa y por dejarlos en datos o en cifras sin realmente convertir esas cifras en conocimiento a mí me gustaría saber si coincides conmigo en esa apreciación que me imagino que has leído de todo y ahí es donde viene la segunda pregunta como lo has leído todo por lo menos acá en México en tanto crónica yo supongo que has leído bodrios insufribles y me gustaría saber qué cronista está hiper mega inflado hablemos de los últimos 30 años y qué otro cronista crees que está subvalorado y que deberíamos todos leer y la tercera pregunta y con este termino Tomas Eloy Martínez solía decir que no todo es acronicable en esta vida pero me da la impresión por lo que acabo de escuchar que a lo mejor sí que todo uno puede convertir todo en una crónica y el ejemplo que daba Tomas Eloy era una sesión del congreso difícilmente la vamos a crónicar no sé si coincidís o cómo convertimos esto en un punto no sé de debate yo estoy más por los lados de Tomas Eloy yo no creo que todo sea acronicable en esta vida Sara muchas gracias nuevamente muchas gracias a ti por la generación la necesidad de la escucha profunda que hiciste y las tres preguntas así lo demuestran en la primera dices convertir los datos en conocimiento no me parece que ese sea digamos el objetivo de la crónica cuando nosotros no conozco a fondo la crónica colombiana y conozco bastantes de ella y bastante de la crónica centroamericana no en todos los países hay digamos la costumbre cultural de hacer crónica Colombia sí lo tiene y Centroamérica lo tiene y por supuesto México pero pero no creo que en México digamos ese sea el objetivo yo no conozco cronistas que les importe decir hubo 24 muertos o 124 o sea si hace una diferencia por supuesto son muchos 124 y son muchos 24 también pero lo que están tratándote de buscar y de explicar es otra cosa si es que a esos datos te refieres porque ahí donde yo me muevo en la academia yo soy investigador en la UNAM es muy les parece muy importante tener el dato digamos positivo exacto cuando yo estudié historia preferían que en mi tesis me tardara tres meses hasta encontrar el dato exacto de cuándo y a qué hora sucedió algo que la actividad digamos que me parecía a mí la importante que era la interpretación de lo que se estaba diciendo esto esto ha generado problemas en este tipo de discusiones académicas pero no me canso de repetir que lo importante es cómo conviertes y creo que eso es lo central de la crónica en México esos datos en una información que realmente está teniendo gran peso por la manera en que es narrada aunque no tenga digamos un solo número una sola cifra hay una diferencia cuando hablamos de nombres de personas nosotros en México escuchamos tantas desaparecidas tantos feminicidios y el día que te dan el nombre y la fotografía de una de estas chavas pues sí te impacta mucho que el número en general pero la crónica lo que está buscando es precisamente hacerte ese impacto sin necesidad de darte el dato no sé si te entendí bien tu idea de dato pero digamos esta es mi idea el dato es más allá que darte un número de desaparecidos lo cual no evita que sea mucho un número de feminicidios un número de maltratos y violencia un número de disparos y de encuentros entre la policía o la Guardia Nacional y los delincuentes sino hacerte entender ese ambiente que está ahí y eso me remite un poco a la tercera pregunta pero ahorita llegaré a ella la segunda donde dice si he leído Bodrios Dios mío si me devolvieran el tiempo que le he dedicado a los Bodrios ganaría muchos años de vida que ya me hacen falta porque ya peino canas como se darán cuenta pero no hay otra forma yo lo que trato de hacer en mi libro vida y milagros de la crónica en México es ahorrarte eso a ti y a quienes me hagan el honor de leerlo pero quien está haciendo una investigación como cuando hice mi investigación sobre el novela que se llama ya se me olvidó como se llama mi libro de novelas y este país de ideas país de novelas y ahora en la investigación que estoy haciendo sobre ensayo pues no te queda remedio que leer todo lo que hay para decidir primero cuáles son las tendencias generales que es lo que yo busco en mis trabajos como historiadora y como socióloga no busco lo bueno y lo malo en el sentido de que quién sabe cómo se define de literatura o de gustos de alguien sino como tendencias sociales como explicación de lo que a la gente le está interesando escribir y a lo que a la gente le está interesando leer entonces por supuesto que lees muchas cosas que dices esto no tiene pies ni cabeza esto no sirve hay libros en los que menciono esas cosas que leo en mi libro más reciente sobre literatura de mujeres pues sí me atrevo a decir cosas que antes no me hubiera atrevido a decir y ahora ya y este supongo que con la crónica en algún momento podré hacer algún ensayo en donde cuente lo de los bodrios básicamente te diría que los llamados cronistas oficiales en general son crónicas pues que no tienen mayor interés por lo menos a mí no me lo pareció cronistas oficiales son en México casi cada pueblo cada municipio cada ciudad nombra un cronista oficial hay algunos muy muy buenos y que te recuperan lo que está pasando y la historia de los lugares pero hay algunos francamente malos aburridos de leer y que quién sabe de dónde sacan su información entonces claro que he leído todo eso sí por supuesto que hay cronistas inflados y cronistas que no hemos rescatado suficientemente pero no no te diría que son muchos porque no te diría porque lo inflado pues siempre pasa los amigos le hacen 500 reseñas al libro de alguien que conocen y ni una reseña al libro de alguien que no conocen pero los lectores no a los lectores no los engañas a lo mejor algunos se van con la finta y compran un libro porque lo vieron anunciado o porque vieron una crítica que dice que es lo más maravilloso pero inmediatamente se corre la voz como se llama de boca a oído y la gente no se hace tonta los lectores saben muy bien lo que quieren leer y lo que les gusta entonces incluso en términos de inflamiento o de desconocimiento esto se equilibra bastante a la hora de los lectores no necesariamente repito a la hora de los críticos pero sí a la hora de los lectores y tu última pregunta me da risa porque justo Tomás Eloy que fue capaz de cronicar todo 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 la muerte de Evita Verón hasta cualquier cosa tendríamos que llamarlo a que escuche por ejemplo alguna de las crónicas que nos hacen noche a noche en un noticiero de la televisión de lo que pasó ese día en la Suprema Corte de Justicia o en el Congreso francamente puede volverse una crónica divertida enojosa irritante pero sí que se puede hacer crónica de eso y de todo entonces yo sí creo que todo es cronicable yo no soy cronista yo estudio la crónica pero me gusta mucho percatarme de que es muy crónicable por igual un señor que deshace a un muerto porque su encargo con los delincuentes es deshacerlo en un perol muy grande para que no quede recuerdo y escuchar a la esposa decir él no es malo él ya los recibe muertos no los mata él nada más los deshace me parece igual de crónicable que las tonterías que oigo en la Cámara de Diputados todos los días o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un día sí y otro también no sé si es mi manera de entender las cosas no sé si responde a tus preguntas pero acuérdate que en cada cabeza hay un mundo y este es el mundo de mi cabeza soy yo otra vez sí te entendiste perfectamente las preguntas te agradezco la respuesta tengo una cuarta y tiene que ver con la influencia y creo que lo mencionaste en la mitad de tu charla la influencia que tiene la crónica en el espectador es decir vos al comienzo dijiste que de alguna manera el argumento central para tu frase inicial era que la crónica era una respuesta o trataba de ser una respuesta a comprenderse como mexicanos ¿no? qué es lo que nos pasa por qué nos pasa y ahí lo que me inquieta es si la respuesta del público del lector de las crónicas es como está satisfecho con esas respuestas si realmente a hoy 2022 después de toda esta cantidad de crónicas la gente dice ok los mexicanos son así porque esto y esto y esto o todavía es esa búsqueda ¿sabes? y los cronistas incluso de la época narco de todo este mundo que a veces es tan complicado entender siguen haciendo esas preguntas y tratando de dar alguna respuesta y los lectores pero la pregunta es con los lectores y si están satisfechos si si hay una afición una fanaticada por las crónicas o no es un poco sí frente a los lectores lamento mucho no poder tener una respuesta porque en México no tenemos estudios sobre la lectura y sobre los lectores cero no tenemos la menor idea de quiénes leen no tenemos la menor idea de quiénes compran los libros y de si son lectores únicos o los comparten de si solo los compran y los ponen en su librero o los leen es un país que no tiene cero estudios por estudios que se han hecho en otros países básicamente en Estados Unidos y en Europa sabemos que si las editoriales siguen publicando crónicas porque debe haber quien lo lea pero bueno en México esa es una definición un poco laxa porque también seguimos publicando novelas y también tienen muy pocos lectores básicamente no es un país de gente que compra no sé qué medida es un país de gente que lee porque a lo mejor no compran pero lo leen de otras maneras no lo sé no tenemos estudios pero te repito el hecho de que fuera un género que estaba en el periódico en la revista que no exigía estar sentado frente a una mesa y todo el ritual que se supone que exige un libro sino que se podía leer en cualquier lugar en el semáforo de la esquina o mientras esperabas a tu niño que salga de la escuela creo que le dio más agilidad para que los lectores lo leyeran sin sentirse digamos obligados o presionados a tener que opinar que criticar que terminarla si no les gusta simplemente la pueden dejar esto yo creo que lo hizo como decía yo un género mucho más cordial pero pues tampoco puedo todo esto lo estoy inventando no sé lo estoy inventando a partir te digo de estudios en otros países de hablar con escritores de escuchar lo que me dicen los editores porque estudios sobre el tema no tengo así que estoy haciendo crónicas sin datos como te respondí en la primera pregunta muchas gracias de nuevo doctora Sara por tremenda conferencia tremenda charla y estamos muy muy agradecidos por tu presencia no y bueno será ya en otra ocasión que puedas venir presencialmente no bien yo tendría una 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 pequeña pregunta y es justamente el papel de la columna que tú tienes semanalmente en el universal los domingos bueno es muy leída yo pues la leo cada domingo y quisiera entonces preguntar cuál sería el papel del columnista de opinión y la crónica es decir hasta cierto punto también puede ser una crónica una pequeña historia muy resumida no y en ese sentido aprovecho y como extendiendo la pregunta y ese creo que México hace falta más crónica dentro del periodismo cotidiano no muchas muchas noticias muy importantes de repente parecen redacciones casi que por una máquina de inteligencia artificial no AF no es como como una red de noticias que se repite por igual en todos los periódicos y entiendo que eso puede suceder en parte porque al periodista le da miedo meterse firmar incluso hay una gran diferencia entre el universal y el país de España en el país de España si se firma y hay crónica de la noticia no tiene que ver con las enseñanzas del periodismo en los respectivos países con que el periodista le da miedo opinar porque siento que también el cronista o sea se es cronista en la medida en que hay opinión creo que eso estuvo muy claro en la conferencia entonces si quisiera saber eso y que tanto ustedes pues pueden como fomentar eso dentro de los periodistas del universal de otros diarios no y bueno nosotros yo voy a cumplir 28 años cumplí este en febrero de escribir cada semana el cambio ha sido muy interesante cuando yo empecé a escribir por eso te lo menciono yo escribía lo que quería y el periódico pues lo ponía y luego te decían no sé son muy jóvenes tal vez no lo vieron pero decía pasa a la página no sé qué y ahí seguía y si no se pasa a la página no sé cuánto todo eso se acabó nosotros tenemos un número estricto de caracteres de los que no te puedes pasar uno y tampoco puedes tener muchos menos o sea digamos que tienes un ahí un rejuego de no sé 50 caracteres pero ni más ni menos eso ha separado completamente la crónica del artículo de opinión cuando yo empecé a estudiar la crónica cuando era joven lo que más me gustaba de leer los periódicos que mi padre recibía en casa era que había reporteros que eran verdaderos cronistas y que te contaban todo no hubo mismo lo fue pero Reyes Razo muchos es que no han sido considerados como cronistas sino como reporteros o como periodistas y te hacían verdaderas crónicas las crónicas de sociales de Bambi o de la propia Elena Poniatowska digo pasaban páginas y páginas y nadie tenía la duda de que eran crónicas y las leíamos con mucho gusto todo eso desapareció y sobre todo desapareció por dos razones primero por las exigencias de los periódicos pero esas exigencias han tenido también que ver con el mundo digital con lo que el papel cuesta no cuesta digo el país es un periódico que ya no sale en papel nosotros en México todavía tenemos el doble papel y digital y todo eso cambia muchísimo los espacios de los que puedes disponer el lugar en donde te ponen y qué significa si significa ya las crónicas de sociales ya no existen son revistas aparte por ejemplo y son pagadas por las personas que quieren salir ahí cuando van a una boda o a un día de campo y el periódico paga a sus articulistas por escribir una cantidad fija y a sus reporteros por informar tal y tal cosa y no por hacer narrativa y la literatura sino por informar los cronistas de violencia se quedaron en medio de todo eso y los que firmaban con su nombre han sido y están siendo todos los días asesinados periodistas cronistas yo te mencioné aquí a Javier Valdés pero hay muchos entonces también es muy difícil que alguien que fue y presenció una balacera en Zacatecas pongas un nombre porque la próxima le toca a él entonces por eso insisto mucho en que cualquier género literario pero en nuestro caso que hablamos de crónica y para el periodismo vale igual no se puede separar de su contexto histórico del momento en que están sucediendo las cosas y lo que eso significa la gente no tiene por qué arriesgar su vida para contarte algo yo de veras siempre me he fascinado con los con los periodistas que van y cubren guerras y que los matan y que los desaparecen y de todos modos sigue habiendo quien lo haga entonces me es muy difícil decir deberían firmar lo que a mí corresponde yo soy yo doy opiniones como ciudadana es lo que pretendo dar sobre situaciones políticas muy concretas de cada momento tratando de analizarlas desde una perspectiva pues de de sociología de historia pero sobre todo de cómo los ciudadanos podemos ver o entender alguna cosa ni remotamente tengo pretensión de hacer una crónica ni una narrativa de nada simplemente hablar en un idioma en el que me pueda comunicar con mis lectores eso siempre me ha importado mucho lo he hecho también en mis libros pero no cuento no crónico quienes hacen crónica en este país se están jugando ahora la vida a menos que quieras hacer crónica sobre cosas que no son digamos lo más importante no sé una caminata por alguna calle está muy bien pero que ya tampoco son lo que lo que los medios están recibiendo ni lo que al público parece que le está interesando muchas gracias Sara quizá bueno ya para ir cerrando no sé si nos pudieras compartir tu tu impresión sobre el papel que jugaron tres cronistas Carlos Monsiváis José Joaquín Blanco y Elena Poniatowska decir que en la quizá no sé si sería aventurado decirlo la legitimidad literaria de la crónica en el sistema literario mexicano bueno yo en el libro los llamo los cronistas de la época de oro de la crónica ellos mismos no estaban de acuerdo y se enojaban conmigo bueno Elena sigue aquí pero José Joaquín también pero ellos mismos no estaban de acuerdo con que eran la época de oro y insisto en que lo es por ellos y por varios otros que en aquel momento nos hicieron dejar de pensar que la crónica era un género menor un género inferior que se había perdido por ahí en el periódico en la revista y nos hicieron ver que la crónica es fundamental para nosotros conocer lo que está pasando lo realmente importante pero sobre todo para tomar compromiso o sea cuando Elena habla con las gentes más pobres con las gentes que se llevaron que se destruyó su centro de trabajo y se murieron en el temblor cuando nos cuentan sobre sobre los los que acampan en frente de secretarías o de o de instituciones para pedir algo cuando Monsiváis nos analiza las marchas nos analiza qué piden los ciudadanos aunque lo haga en tono irónico es cuando nos damos cuenta de lo importante que es ese género al que veníamos considerando de segunda ya vino otra vez Salvador Novo con sus bromas no ellos nos hacen darnos cuenta de que es un género importante y entonces empezamos a mirar para atrás y empiezan a salir las primeras antologías de crónica en México es lo único que se ha hecho antologías y en toda América Latina no se han hecho a fondo estudios aunque ahorita nos mencionaron el de un colombiano dedicado a esto y yo hablo de Gestrel Salazar dedicado a estudiar algunos cronistas en concreto particularmente a Monsiváis pero como una visión general pues es lo que a mí me hizo querer hacer esa visión general darme cuenta que esos cronistas de fines de siglo son los que nos hicieron darnos cuenta de lo importante que era el género y luego vienen los cronistas digamos que se montan entre los dos siglos como es el caso de Villoro o de Guillermo Sheridan pero él está más ocupado en cuestiones de tipo literario pero que te van transmitiendo ese fin de siglo al siglo nuevo y las preocupaciones del siglo nuevo Germán Bellinhausen que te habló de todo el levantamiento en Chiapas o sea nosotros conocimos a este México por el que siempre nos hemos preguntado mucho a través de la crónica también de las novelas que las hemos hecho funcionar como crónica porque les damos estatuto de verdad a todo lo que cuentan y a lo mejor no lo tiene y es pura ficción pero en México no existe el género ficción pura o existe muy poco y no vale ni siquiera la pena pensar en él siempre estamos retratando la realidad y solamente a fin de siglo pasado nos dimos cuenta de que esa realidad se presentaba de una manera muy particular muy profunda muy importante con la crónica y entonces nos volteamos a descubrir lo que pasaba antes no pues muchísimas gracias por esta conferencia por escribir este libro dedicarle tanto tiempo a un género tan importante como lo acaba de demostrar y además con esa pluma con ese estilo tan cordial también en su libro pues muchas gracias y como decía Sebastián Pineda que fue que preguntó anteriormente ojalá en el futuro haya oportunidad de que nos pueda visitar presencialmente para alguna otra reunión académica o para presentar alguna de sus novelas que tiene muchas lectores y lectoras aquí en la Ibero Puebla y pues bueno con eso cerramos con broche de oro ahora viene el brindis con un recital pero pues académicamente pues muy satisfechos con esta conferencia muchísimas gracias por la invitación lo aprecio muchísimo y gracias porque mi hija es Ibero y la Ibero es muy importante para nosotros en esta familia así que muchas gracias pues muchísimas gracias un aplauso hasta luego gracias a ustedes que tenga muy buena tarde y buen fin de semana igual en 10 minutos daremos comienzo con el la próxima actividad ya de cierre que será el recital acompañado también de un brindis de tener grabación y y y Gracias.